Andrés, ¿qué piensas de dar un tiempo en una relación para ver si es posible que se arregle? Bueno, el tiempo no es el mejor camino y te voy a explicar por qué en un minuto. Pero antes, a ver, el tiempo de cierto modo a veces resuelve las parejas específicamente cuando hay mucho agobio, mucho conflicto, se están asociando con conflicto, con cosas negativas y ya nos están conectando desde el amor. Ahora, el problema es el siguiente. Cuando se pide un tiempo, eso le quita estabilidad a la relación y proyecciones porque precisamente en el tiempo uno no sabe si va a volver o no. Entonces, eso le quita estabilidad a la relación y muchas veces se pelean, vuelan, se pelean, vuelan. Entonces, se genera una relación tóxica. Lo ideal es que puedan tener esos espacios individuales sin la necesidad de pedir un tiempo, sin la necesidad de cortar la relación. Para precisamente que no se genere ese patrón de se pelean, vuelan, esa relación intermitente, que se pelean, vuelan. Entonces, cultivando lo que yo siempre digo, los espacios individuales, es importantísimo para que precisamente no se genere agobio en la pareja. Espero que les ayude. Puede ser que ese tiempo tenga nombre y apellido, pero es la forma equivocada de ver la ecuación. O sea, no te compares contra otras personas porque si después se va con esa otra persona, tú te vas a sentir insuficiente. Entonces, lo que tú tienes que hacer es darte cuenta que si la persona te está pidiendo un tiempo es porque tiene un pie y medio fuera de la relación. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, desde el amor propio, priorizar tu salud emocional y hacerte valer. Te quiero, pero más me quiero a mí. Yo no voy a poner mi vida en pausa. ¿Por qué? Porque si pones tu vida en pausa vas a caer con la ansiedad hasta el techo. Esperando cuando termine este tiempo. En vez de hacer eso, te quiero, pero más me quiero a mí. Te puedes tomar todo el tiempo que quieras. Cuando termine ese tiempo vuelves y yo estoy disponible. Vemos. ¡Chau! El amor propio es lo más atractivo que puedes hacer. Espero que te ayude. ¿Qué hacer cuando un hombre te pide tiempo para estar tranquilo y pensar? Primero lo primero. Dos cosas aquí. La primera. Si el hombre te pidió tiempo para estar tranquilo, específicamente usó esas palabras, muy posiblemente en la relación haya conflicto innecesario. Los hombres tenemos un cerebro mucho más lógico y racional y a veces para solucionar problemas necesitamos irnos, distanciarnos de la situación y pensar y analizar y utilizar la lógica y la razón. Y un conflicto totalmente innecesario que se da muy seguido en las parejas es que a veces el hombre necesita más espacio para solucionar el problema. Pero tal vez la mujer si es un poco ansiosa quiere la solución ahora. Entonces ahí se genera un problema totalmente innecesario porque claramente hay que buscar el balance entre cuánto espacio dar y cuánto solucionar el problema. Así que si te pide tiempo, dale el tiempo. Pero tú le vas a decir, yo no voy a poner mi vida en pausa por nadie. Y tú vas a continuar con tu vida. Si al poco tiempo quieres empezar a conocer otros hombres, hazlo. Respeta, pero no dejes que nadie ponga tu vida en pausa. Lo siento mucho, pero jamás acepte si tu pareja te pide un tiempo para pensar si sigue en la relación o no. O estamos o no estamos. O estamos trabajando juntos colaborativamente en resolver todos los conflictos de pareja. O no estemos. Y ahora en un minuto te digo exactamente qué le vas a decir si te pide un tiempo. Pero a ver, si mi pareja me pide un tiempo es lo más egoísta que mi pareja podría hacer. Porque entiendo, tiene algún conflicto o algo específico que quiere resolver. O a ver, en el peor de los casos quiere ir a probar con otra persona, ¿no es cierto? Entiendo que tiene un conflicto, pero no está pensando en mis sentimientos. O sea, está poniendo mi vida en pausa. Y claro, la persona que queda pausada, queda caminando en la cuerda floja, queda con la ansiedad hasta el techo. Porque cuando yo quedo con mi vida pausada, no sé qué va a pasar. ¿Y cuánto es este tiempo? ¿Es un mes? ¿Son dos meses? ¿Son seis meses? ¿Cuánto es este tiempo? Entonces yo tengo que pausar mi vida y sufrir en todo ese proceso para ver si la relación se va a recuperar o no. En una relación mis sentimientos son igual de importantes que los de mi pareja. Entonces, si me pide un tiempo, yo voy a contestar desde el amor propio, desde el respeto propio y desde la autovaloración. Te entiendo amor, entiendo que tienes un conflicto, entiendo que tienes algo que resolver, entiendo que hay ciertas cosas tal vez en las cuales estamos fallando como pareja y entiendo que estás pidiéndome un tiempo. Bueno, te puedes tomar todo el tiempo del mundo que quieras, pero yo no voy a pausar mi vida. Yo voy a continuar con mi vida. Entiendo que tú tienes que hacer tu proceso de sanar o de entender las cosas o de reflexionar, pero yo no voy a poner mi vida en pausa. Yo voy a continuar con mi vida. Cuando termine ese tiempo, puedes volver, si así lo consideras. Y bueno, si yo estoy disponible, ahí vemos si volvemos a recomponer las cosas o no. Pero te deseo la mejor de las suertes en el mundo. Te quiero mucho y deseo tu felicidad conmigo o sin mí. Duele lo que acabo de decir, posiblemente, pero la opción de rogar, perseguir y suplicar no solo te hace perder a la persona porque se distancia más, sino que también te hace perder la dignidad. Así que no lo hagas. Espero que ayude, nos vemos en la próxima. ¡Chao! Lo siento mucho, pero jamás acepte si tu pareja te pide un tiempo para pensar si sigue en la relación o no. O estamos o no estamos. O estamos trabajando juntos colaborativamente en resolver todos los conflictos de pareja. O no estemos. Y ahora en un minuto te digo exactamente qué le vas a decir si te pide un tiempo. Pero a ver, si mi pareja me pide un tiempo, es lo más egoísta que mi pareja podría hacer. Porque entiendo, tiene algún conflicto o algo específico que quiere resolver. O a ver, en el peor de los casos quiere ir a probar con otra persona, ¿no es cierto? Entiendo que tiene un conflicto, pero no está pensando en mis sentimientos. O sea, está poniendo mi vida en pausa. Y claro, la persona que queda pausada, queda caminando en la cuerda floja, queda con la ansiedad hasta el techo. Porque cuando yo quedo con mi vida pausada, no sé qué va a pasar. ¿Y cuánto es este tiempo? ¿Es un mes? ¿Son dos meses? ¿Son seis meses? ¿Cuánto es este tiempo? Entonces yo tengo que pausar mi vida y sufrir en todo ese proceso para ver si la relación se va a recuperar o no. En una relación, mis sentimientos son igual de importantes que los de mi pareja. Entonces, si me pide un tiempo, yo voy a contestar desde el amor propio, desde el respeto propio y desde la autovaloración. Te entiendo amor, entiendo que tienes un conflicto, entiendo que tienes algo que resolver, entiendo que hay ciertas cosas tal vez en las cuales estamos fallando como pareja. Y entiendo que estás pidiéndome un tiempo. Bueno, te puedes tomar todo el tiempo del mundo que quieras, pero yo no voy a pausar mi vida. Yo voy a continuar con mi vida. Entiendo que tú tienes que hacer tu proceso de sanar o de entender las cosas o de reflexionar. Pero yo no voy a poner mi vida en pausa, yo voy a continuar con mi vida. Cuando termine ese tiempo, puedes volver, si así lo consideras. Y bueno, si yo estoy disponible, ahí vemos si volvemos a recomponer las cosas o no. Pero te deseo la mejor de las suertes en el mundo. Te quiero mucho y deseo tu felicidad conmigo o sin mí. Duele lo que acabo de decir, posiblemente. Pero la opción de rogar, perseguir y suplicar no solo te hace perder a la persona porque se distancia más. Sino que también te hace perder la dignidad. Así que no lo hagas. Espero que ayude, nos vemos en la próxima. Chau. ¿Vale la pena regresar con alguien que te pidió un tiempo? Bueno, la verdad que depende. Hay casos que sí y hay casos que no. Lo explico. Mira, punto número uno. Si me tengo que apresurar en el diagnóstico, en la mayoría de los casos no vale la pena volver. ¿Por qué? Porque punto número uno, puede que te esté pidiendo un tiempo porque te mandaste una cagada y necesitas un poquito de espacio para pensar y reflexionar las cosas. Bueno, pide un tiempo. Punto número dos, puede que no te esté valorando y quede un tiempo para ir a hacer otras cosas. Y punto número tres, puede que la pareja esté saciada y necesita un tiempo para tomar distancia. Bueno, pero eso también implica que la pareja no está pudiendo darse sus espacios individuales y que necesitan un método más conflictivo que es tomar distancia para resolver el problema. Y el problema más grande de todo esto es que cuando una persona te pide un tiempo, no está teniendo en cuenta tus sentimientos. Porque básicamente lo que te está pidiendo es pausa tu vida, que yo voy a hacer otras cosas y ahora vuelvo. Y ahora en un segundo te digo en qué caso vale la pena volver después de un tiempo. Pero antes de decirte eso, te tengo que decir lo siguiente. Si te piden un tiempo, jamás estés de acuerdo. Jamás pongas tu vida en pausa por otra persona. ¿Por qué? La persona va a hacer lo que quiere, se puede tomar todo el tiempo el mundo. Por eso tú te estás desvalorizando y en el interin lo que a ti te va a pasar es que tu ansiedad va a estar por el techo. Porque estás pausando tu vida y no sabes dónde estás parado. Estás parado adelante, atrás, en la cuerda floja, dónde estás. Entonces no vale la pena. Bueno, ahora, ¿cuándo sí vale la pena volver después de un tiempo? Mirá, la persona te pide un tiempo. Tú le vas a decir, no estoy de acuerdo, no es lo que quiero. Te puedes tomar todo el tiempo que tú quieras, pero cuando vuelvas voy a ver si yo estoy disponible. La persona sí de todos modos te dice, ok, si me quiero tomar mi tiempo. Tú demostraste amor propio, tú demostraste que te valoras. Después resulta que la persona dice, ahora quiero volver. Bueno, cuando quiere volver, tú vas a tratar a esa persona como una opción, no como una prioridad. Por más de que te mueras por volver con esa persona, la vas a tratar como una opción, no como una prioridad. Porque si la tratas como una prioridad, ¿sabes lo que estás haciendo? Le estás comunicando a esa persona que puede tomarse todos los tiempos del mundo que quiera. Y después tú vas a estar ahí esperando para cuando vuelva. Entonces no hagas eso, tú tienes que valorar a ti mismo o a ti misma primero. Y recién ahí, si la persona que se bajó del barco, la persona que pidió el tiempo, pone el esfuerzo en recuperarte. Bueno, recién ahí le puedes dar una chance. Pero siempre y cuando te diga por qué no va a volver a pasar eso. Porque no vaya a ser que tú aceptes y después te venga con un martes 13 de eso de nuevo. Que te saca el mantel de abajo de la mesa y se te cae toda la estantería. Espero que te ayude. Dicho sea de paso, si quieres una consulta, asesoría emocional conmigo, puedes ir a consultaconandres.com Nos vemos. Andrés Barnaza por aquí. Si te gustó el video que acabas de ver, te va a encantar este otro video que está por aquí o este otro que está por aquí. No te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta. Y también en la descripción tienes los cursos Hombre Alfa, exclusivo para hombres. Universo femenino, exclusivo para mujeres. Hablo de estos temas y mucho más. Link debajo, comunidadéxito.com Espero que te ayude. Nos vemos en la próxima. Chau.